Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca e Islandia integran la comunidad nórdica. El intercambio de trabajadores entre Suecia y Dinamarca, nutrido de por sí, ha continuado con la misma fortaleza y normalidad desde el comienzo de la pandemia de coronavirus, apuntó la embajadora de Suecia en México, Annika Thunberg. Tenemos relaciones muy cercanas con nuestros vecinos. La colaboración nórdica es una de las colaboraciones más fuertes del mundo. Tenemos que trabajar como un equipo, no solo para enfrentar la crisis de salud, la falta de insumos y equipo, sino también para resolver la crisis económica, salvaguardar las empresas, los empleos y proteger a la gente, en particular a los más vulnerables. Es importante no dejar ningún país, ninguna persona atrás.